Pasando un mediodía divino con más de 2.500 abuelos acá en el centro recreativo, de los 36 centros de jubilados y pensionados que tenemos en Urlingham. Y una tarea cotidiana, hoy estamos festejando su día, pero es todos los días, todas las semanas, compartir con ellos sus momentos, tratar de que tengan certezas, derechos y mucha inclusión el gobierno municipal participando en todas sus actividades y nosotros asistiendo, digo, ¿cómo hay que asistirlos? Ahí, digo, tanto el ANSES como el PAMI no están cumpliendo como corresponde con la necesidad de los abuelos. El servicio domiciliario de la ambulancia del PAMI es un desastre. Nosotros lo asistimos con nuestro 107, con nuestro SAME propio que pusimos en marcha allá por febrero del 2016 cuando comenzamos la gestión y eso nos permite claramente estar al lado de ellos, no es todos los días. ¡Gracias!